La opción aproximada ¿no? Menos, más lo digo Más o menos ¿no? Este, vamos a decir el flete Ahora tenemos más unidades que vamos a traer en Sacramento ¿no? Pues ahorita tenemos elevadores y tenemos bastantes también Si lo podemos traer compartida porque traemos varios que vamos a tirar ahorita Si lo podríamos, esta si la podemos traer compartida Vamos a ponerle Puede ser mil dólares o menos Mil dólares o menos Por ahí más o menos Depende ahora si con que lo podemos traer ¿no? O sea que se venga bulto con los otros equipos Y luego la plataforma no te roba mucho pues Es que Ahora si por el Bueno, entonces ahorita nos pone Bueno, dos mil Doscientos cincuenta Van cuatro, dos cincuenta Cuatro, dos cincuenta Ahorita vamos como En seis y medio ¿no? Ok, ¿qué es lo que hay aquí? Adicional Adicional Este, nosotros Esta, en el servicio de esta Nosotros De Porque Serían Mil doscientos cincuenta Con todo para servir El compra La compra La logística Y todo Ya he puesto aquí Entonces ¿Cómo decir? Andarían en 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 Si Vamos a decir Si se fue ahorita en este precio ahorita Entonces aquí es Por ejemplo Digo también Ustedes En Qué Están buscando Ah, el otro Están buscando El otro 15 mil dólares Bueno, una de dos Nos esperamos a esta A ver cómo se va este Que tenemos más margen O Están las otras Que igual Si traes más margen Puede ser que te dejas algo más Todas si más No Y ese lo tendríamos que tirar hoy Si Pues tenemos Las dos oídas Dos horas Y Pero sencillo Digo ahorita Digo como están aquí en Mexicali Todas pueden reservar Ahorita pueden reservar lugar Para 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 esto Para las que vayan a salir Para estar en el juego Por decir Este Bueno Porque es la reserva Tenemos diferentes opciones de reservas Digamos que supone que no hagan eso, pero si no es que siempre te reembolsamos, uno o dos, y que así te gustó lo que tenemos en parte, pues igual se acreditó para eso, ¿no? O ya la oficina se convierte en un pago cuando ya nos hiciste ganar. Yo me contactaría con, para hacerlo de la puja. Pues, ¿está en mi teléfono? Sí, sí, bueno aquí lo traen, lo estoy usando ahí para grabar. Pero, este, mi cartón, ¿cómo me dices? Este, pues lo puedes de hecho hacer, bueno, puedes hacer una transferencia, así, son... Ahora sí, para esta, bueno, son mil dólares o veinte mil pesos lo que es la reserva. Entonces, si quieres entrar en esto, pues, la reserva lo puedes hacer con tarjeta, Nvidia, o, bueno, tarjeta y médico o transferencia. Ahí tengo las dos maneras de ahí, en mi teléfono, no sé si te manda el link. Si te manda el link, te mando el link para que los gabachos les gustan, entonces... Para que estaba sueldo. No, es decir, muy rápido. No, es decir, muy rápido, me mandan ahí las transferencias, pero de aquí se usan más... ¿Por qué? El ESPEI ya hace muchas transferencias, entonces... Pues, está bien, puedes especular. Especúl, tío, tío, tío. Ya está aquí a la mano esto y hay buenas portenas. ¿Qué le pegan? Pues, yo, sí, y... Llegan ahí en el mercado. ¿Ya sabes, ya te dije dónde están? Ahorita está listo, pero ponés en la dirección. Está pelado. Está en esta misma carretera entrando a Medicaria. ¿Entrando a qué altura? Entrando ahí en el primer semáforo. ¿El del 7-Eleven? El 7-Eleven, la Lizarra. ¿Ajá, sí? A la siguiente cuadra, a mil metros ahí, a la derecha. Ahí está, ahí vas a ver, está lleno de maquinaria ahí. Ahí puedes llegar a ver mejor que eso. Igual eso, ya si te interesa eso, vos podés negociar precio. Hay que tener una pintadita para que ahora sí se vaya bonita, ¿no? Ahora sí que... Ese está abierto a organizar y condiciones, o sea, ahora sí que... Lo que quiero hacer. Llevo, llevo conferencias en las opciones. Si te das que me la voy a llevar hoy, mañana a 30 minutos con la puerta, me voy a llamar otra opción. Sí, por eso te digo. O sea, la que tengo aquí hoy, como salto en Patios, podemos, este, 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 negociado, píntamela, hacer esto y vamos a ir por eso, ¿sabes? Digo, vamos a mover eso. Ahora, si dices, ¿sabes? Muchos clientes, yo les sugero, digo, bueno, como ahí ya subo hasta aquí, digo, pues puedes, como que a ver, vamos a ver, si sale, si sale buena esta, pues bueno, le abramos una de estas opciones. O sea, si se fueron ya todos muy afuera de lo que traíamos, y les gusta de esta forma, no negociamos esto. O sea, no tratar nomás de, ah, nomás estas opciones y ya. O sea, ahorita, ahorita tienes, ¿sabes? O sea, que hay, que hay concretos. Ok. Yo también que estoy. Perfecto. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias por echar la vuelta. Gracias. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi WhatsApp.